Le pedí que me ayudara a mejorar mi relación y terminó destruyéndola por completo. Fui víctima de sus complejos sexuales. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Daniela, por favor, descríbeme quién es Milena, por qué la demandas y qué pides para resolver tu caso. Esta señora que está acá es mi ex jefa. Yo exijo que ella me dé 20 mil dólares porque me echó del trabajo injustamente. Y aparte de todo, yo le conté un secreto personal mío e hizo terminar mi relación. Déjeme, yo le cuento qué fue lo que pasó. Ok. Yo trabajaba en una compañía de suplementos y vitaminas naturales. Ok. Yo venía discutiendo... Mi amiga, doctora. Ahora verá. Señora, cállese. Yo venía trabajando en esta compañía por más o menos unos 6, 7 meses y resulta que tuve un problema con mi carro. Mi carro se me dañó. Ella ya venía encima mío, me estaba presionando, que no podía llegarle más tarde. Yo venía discutiendo también con mi novio. Mi novio es una persona que tiene problemas emocionales. Sufre de depresiones. Es una persona que, lastimosamente, mientras estamos teniendo sexo, hay veces no le funciona porque lo tiene así de pequeño. Yo decidí recurrir ante esta señora que usted ve aquí parada a contarle todas las cosas, a ver ella qué me podía recomendar, en qué me podía ayudar. Pero porque ella es médico, ella es... No, doctora, yo no soy médico. Eso fue una... es algo de confianza entre amigas. Ella es alguien profesional y yo supuse que, según la empresa, como la manejaba ella, ella podía recomendarme algo que sirviera para él. O sea, algún suplemento de lo que preparaban ustedes allí en el laboratorio. Sí, para mí se le engordara o se le engordara algo que le hiciera funcionar a él. Ok, perfecto. Entonces, tú le habías contado a ella lo del problema del tamaño del pene de tu novio. Sí, del tamaño de mi novio. Ok. Ella decidió ayudarme, me mandó unos aminoácidos. Seguimos bien. Un día que yo iba para el trabajo, yo iba con el tiempo exacto. Mi carro estaba malo, mi novio me tuvo que llevar. Entonces, yo le dije, bueno, amor, los carros se están pasando por la carretera, se están metiendo por toda la grama. Hagamos lo mismo. Nos metimos. Pasamos. Cuando llegamos y yo me estaba despidiendo de mi novio, esta señora llegó como una loca. Pero, doctora, espera un momentito, déjeme escucharla. Ella llegó como una loca, empezó a insultarnos, empezó a tratarnos mal, empezó a decirle mal, a tratarlo. O sea, esta señora no es nada lo que está ahorita, en ese momento, era súper grosera y muy agresiva. Dijo que nosotros supuestamente, supuestamente le habíamos roto el parabrisas del carro con una piedra. Y nosotros como que, señora, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿de dónde saca eso? Que no, que nos iba a llamar a policía, que le teníamos que pagar. Claro, que sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Señora, cállese, que supuestamente le teníamos que pagar todo. Y yo como que, ¿de dónde saca eso? O sea, usted no tiene manera de decir que nosotros fuimos, pasaron 10 mil carros por el frente suyo. Pero ninguno con las características de ellos. Señora, cállese, déjeme hablar. Entonces, bueno, llegamos y terminamos así. Entonces, salió toda la empresa con la algarabía de esta señora. Y esta todavía tiene el descaro de decirle el secreto que yo le había contado de que mi novio lo tenía pequeño. De que él era una persona infértil. Que no podía, que no podíamos tener buen placer sexual. Cuando yo le aclaré a ella y le dije que eso a mí no me importaba si mi novio no. ¿Pero cómo le dijo eso? Allí fue en el menel. Delante de todo el mundo. Hablando del parabrisas del carro, de ahí brincó el peñón del hombre. Ella se le regó, le dijo todo, todo. O sea, supongo que de la ira que... Entonces, ella llegó a contarle todo. Se le empezó a decir delante de todo el mundo. Toda la compañía se dio cuenta. Mi novio entró en shock. Me tocó irme. Tres días después llego a la empresa. Y esta señora todavía tiene el descaro de darme una carta. Decirme que me despedía de la compañía. Sin razón alguna. ¿Pero por qué te despedió? No sé, mira, yo te muestro. Yo te tengo las pruebas. Muéstrame a ver. Claro que tengo muchas razones. Porque una cosa no tiene nada que ver. Esta es la carta que ella me dio. Y estas son las fotos del carro de mi novio y mi novio. Ah, estas son las fotos de tu novio y de... Ok. Ahora es la víctima. Déjeme ver la carta. Dice, este empleo... Esta carta de terminación de empleo es para informarte que tu empleo como Apple Nutricionista ha de terminar el primero de marzo. La decisión no puede ser cambiada. Hemos considerado que tú no completas los requisitos para dicho trabajo y los requisitos de cambio de producción. Recibirás un cheque a final de mes, te tienes que ir hoy, bla, 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 bla. Sí, doctora, como yo le digo, es una carta sin justificación alguna para que ella me despida. Sí, tengo mil razones, doctora. No tiene, señora, no tiene. Sí, tengo mil razones. Entonces, eso es lo que yo le digo, ella me despida sin razón alguna, por eso yo exijo que ella me dé ese dinero. Entonces, aquí tenemos a tu novio cuya cara ha sido tapada y el auto que tiene él, que es una camioneta de esta, un pick-up truck. Ok, perfecto. Camioneta grande, tenía que ser. Bueno, pero esta no es tan grande. Entonces, yo exijo que ella me dé ese dinero porque me causó muchos años, me hizo terminar con mi novio por eso que pasó. No tengo plata. Aparte de todo, yo vivía con él y me echó de la casa, entonces no tengo dónde vivir y tampoco tengo trabajo, por eso exijo ese dinero. Perfecto, ya te entendí. ¿Cómo respondes, Milena? Por supuesto que no estoy de acuerdo, doctora. Ella está loca. ¿Cómo yo le voy a pagar 20 mil dólares? Si al contrario es de él y yo perdiendo de todo. Ya le voy a contar qué fue lo que pasó porque en realidad yo no la despedí por eso, doctora. Yo la despedí porque ella es una loca, bonchinchera, mentirosa, calumniadora y ya le voy a decir por qué, doctora. Pues dele rápido porque el tiempo apremia. Bueno, resulta que yo voy en el... Usted sabe cómo es en las calles de Miami que el trancón es impresionante. Voy a mi oficina un día normal, laboral, 8 de la mañana ya con el tiempo cogido y el trancón me tenía ahí atrasada. Y de pronto, como ella lo está contando, pasa la camioneta. Señora, díganla. Pero mira, espérate un momentico, Daniela, que me deje hablar. Entonces pasa la camioneta toda, levanta polvo, levanta piedra y esa piedra me rompe el vidrio a mí de parabrisa. Ya ves por dónde van las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo rabiosa el vidrio de parabrisa. Yo todavía no sé qué es ella. Yo veo la camioneta que va, pero estoy fúrica. Estoy, Dios mío, que no sé qué hacer porque igual tengo que llegar a la oficina. Cuando llego allá, lo único que respiro y digo, camioneta tenía que ser. Señora, usted estaba súper enojada. Entonces, llego al parqueadero, en el parqueadero, cuando estoy estacionando, me miro y veo la camioneta blanca. Y yo dije, ajá, y no, se me olvidaba un detalle. Esa camioneta, ahí en el medio del tumulto del polvo que regó, estaba una de las chapas, terminaba en 74, y un sticker de una carabela. Y veo la misma camioneta estacionando, dejando a alguien en ese momento. Espérate un momentico, Daniela, y yo te deje hablar. Y entonces, yo me voy acercando a ver. Yo digo, ¿quién fue ese? Ese tiene que ser porque eso acaba de pasar en ese momento y no hay más camioneta. ¿Qué casualidad? Que tiene la misma característica. Ahí va Daniela, en la que se iba bajando. Antes estaban besuqueándose y me doy cuenta que es el novio, el de mini chito, el de mini p***o que tiene. Ahí, claro, ahí reafirmo, doctora, mi lógica. ¿Cuál lógica? Póngale la firma, doctora. ¿De qué? Todo mi p***o usa una camioneta grande. Claro, doctora, vea. Todos los hombres para estudiarse en su hombría y quererse que son los guanchos, los machos, los fuentes. ¿Pero qué tiene que ver eso, señora? A ver, señora. Ok, perfecto. ¿Usted pensó que esta era la camioneta que le rompió el vidrio? Sí, claro. No, es que esa era. ¿Usted pensó que lo era? ¿Usted llamó a la policía? No, en ese momento no, porque yo dije, bueno, voy a ver, voy a ir allá, yo soy muy decente. Ella no tenía pruebas. Tengo que ir y llegar, espérate un momentico, Daniela. Entonces, yo llego allá, cuando ya ella se baja, se despidió de su novio cosa, y entonces yo llego allá, él se bajó y le dije, mira, mijito, me rompiste el vidrio de mi camioneta, el parabrisas, me lo tienes que pagar. Se no llegó así, usted llegó a los gritos. Me tienes que responder, espérate un momento. ¿En qué pasó? Ese muchacho se bajó, él fue el que me faltó el respeto, me dijo, vieja, loca, boba, que yo no tenía manera de cómo comprobarle las cosas, que no había una cámara en el carro, que, ok, pero yo estaba histérica porque yo sé que sí fueron ellos, fue la única camioneta, doctora, la única que en ese momento pasó, levantó. Bueno, ¿y por qué usted habló, señora, de las cosas personales que ella le había contado a usted? Sí, doctora, en ese momento yo traté de contenerme porque yo soy muy decente. Usted no se ha contado en ningún momento. No, sí, yo traté de contenerme, pero es que hay un momento en donde si él me está ofendiendo, lógicamente a mí me dio muchísima rabia. Y entonces lo que hiciste ofender. Y entonces yo lo que hice fue que saque mi celular, porque voy a llamar a la policía, ya que él no aceptaba los cargos ni nada, bueno, voy a llamar, y ¿sabe qué hizo? El chipiricuatro ese que tiene esta de, me cogió el celular y lo lanzó. Las cosas no fueron así, ellos empezaron a consejear y se le cayó. Me rompió el vidrio, entonces ¿quién es la que está perdiendo, doctora? ¿Por qué la votó a ella? Yo la voté a ella porque resulta que ella faltó a la amistad, a la confianza que yo le di. ¿Usted sabe qué hizo? Cogió en mi Facebook, cogió una foto mía, doctora, y lamentablemente, que me da hasta pena, cogió y la foto mía empezó a pasar los mails, correos electrónicos a todo el mundo, diciendo que yo me prostituía y que yo, que a mí me gustaban grandes. ¿Usted no está segura de que eso lo hice? Yo eso lo pudo haber hecho cualquiera. En la compañía nadie la quería a ella. Mira, doctora, aquí les voy a mostrar cómo quedó mi carro, cómo quedé, cómo era la foto. Faltó a ella por lo de Facebook. Sí, es porque faltó. Pero usted dice mentira en esta carta, entonces. ¿Por qué? Porque aquí dice que usted la está despidiendo porque ella no completa los requisitos de su trabajo. Llevaba siete meses ahí. No, doctora, pero ¿cómo va a ser ella confiable? Para mí ella no es confiable, doctora, qué pena con usted. Pero ella, claro que sí, faltó, faltó a la confianza. Yo no puedo trabajar con una persona así al lado. Ella no puede estar conmigo en la oficina. Yo no puedo, una persona que yo le confío todo. Bueno, ahí estamos viendo el parabrisas roto de usted. Así es, doctora. Ah, ok. Y ya vi la foto de Facebook. Ay, doctora. Ay, qué vergüenza. Eso lo pudo haber hecho cualquiera. Esa es el caso, doctora, ok. Ella no tiene como probar, yo fui yo. Ella hizo un Photoshop, pero me ridiculizó ante todo el mundo. Entonces todo el mundo riendo, sí, la foto. ¿Es que ni se parece a usted realmente? Mientras que pasó la foto por todo el mundo, yo pasé a ser la ridícula. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos. Yo también tengo testigos, doctora. Las dos tienen testigos. Por supuesto, yo no le voy a pagar a ella nada, doctora. Señora, usted tiene que hacer nada. Por supuesto que nunca debiste haber venido aquí, si estabas tan segura, que no vas a pagar nada. Porque al final la decisión la voy a tomar yo. Lo sé, doctora. Y lo que usted está haciendo es una falta de respeto hacia mí. Porque yo ni la invité a que viniera. A mí no me interesa si usted viene o no viene. Aquí viene la gente voluntariamente y sabe que se están comprometiendo a cumplir con las decisiones que hago yo. Hacemos un receso y regresamos con más. Daniela demanda a Milena, quien era una compañera de trabajo y su supervisora en dicho trabajo. Ella quiere la suma de 20 mil dólares por un despido injustificado. Vamos a pasar al testigo de la demandada primero, por favor. La señora dice que la despidió no por las razones que dice la carta, sino porque dice que se corrió una foto de ella por las redes sociales. Una foto que ha sido distorsionada. Pero es como una forma de burla. Y se distribuyó a los correos electrónicos a la gente del trabajo. Y ella sospecha que fue esta. Su nombre, señor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Marcel. Yo vengo testigo de la señora Milena. Ok. Bueno, yo vengo a contarle aquí que realmente desde que llegó la muchacha a la compañía, siempre ha estado involucrada en todos los chismes de la compañía, hablando siempre de su relación, de que si tiene el pene corto, de que si no funciona en la cama, de que si no la satisface. Siempre. Entonces, ¿de qué confidencialidad y privacidad ella está hablando de ella? Además, ella no es médico. Yo no soy médico ni nada. No le puede firmar, no le formó ningún contrato de confidencialidad. Simplemente fue algo de amigualidad. No le puede firmar un consejo como jefe y superioridad. Además de eso, debía estar agradecida que ella la encontró en un restaurante de mala muerte por allá por la Habana, por la pequeña Habana, y le ofreció trabajo y la trajo para el front de la compañía. Lo que tiene que hacer es agradecida y no estar haciendo la demanda. Yo se ha dependido. Es horrible esto, la verdad. Sinceramente. Mi carro, mi celular. ¿Y tú cómo viste tú lo del problema del chisme aquí? Porque a mí me parece que tú también estás metido en el brete y el chisme. No, claro, porque un día llegó, estábamos almorzando juntos y entonces viene y me enseña el celular, me trae, me enseña el pene del esposo y me pregunta, mira qué locura es esa. Este pene es muy pequeño, comparado con el tuyo, es muy pequeño, no sé qué, vaya, yo digo, oye, estoy almorzando, echa eso para allá, yo no soy ni médico, ni soy... Eso nunca pasó. Todo el mundo se enteró por culpa de esta señora. Lo que él acaba de decirme es una fabricación de su parte. La está apoyando totalmente a ella. Pero con mentiras. Sí, es que todo el mundo en la compañía se enteró por culpa de esta señora. No, 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 el próximo testigo, por favor. Ah, espérate, este es el testigo tuyo. Sí, señora. Ok, que es tu exnovio. Sí, señora. El que te votó. Exacto. Pero él no quiere dar la cara. Él quiere mostrarse porque él tiene problemas desde muy pequeño con eso. Entonces voy a verlo aquí de espalda, vamos rápidamente. Hola. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, doctora, mi nombre es Felipe. Yo vengo como testigo de Daniela. Primero que todo, quiero aclararle que la relación que yo mantuve con ella, eso se acabó. No tengo ningún motivo ni ganas para poder volver con ella. Porque como relación, sinceramente, me sentí violado, me sentí traicionado. Está hablando de las intimidades con otras personas que no se merecen que les hable de eso. Por simplemente molestar, decían que yo tenía el pene pequeño. Es algo con lo cual yo he tenido que... ¿Te has ido al médico? Sí, claro. ¿El médico qué te ha dicho? ¿Que tienes un promedio o tienes algo...? Que es más pequeño de lo normal. Más pequeño que lo promedio. Sí. ¿Pues te funciona bien? Pues a ella supuestamente le complacía, pero yo como hombre, con una mujer que tiene proporcionalmente unas caderas, un trasero grande, pues no siento que la complasque y uno siempre quiere verse mejor, hacerla sentir más. Realmente, si yo estoy en una camioneta es porque me gusta la seguridad. No solamente para mí, sino para el pasajero. Bueno, dime algo. ¿Tú crees que es posible que tú le rompiste el parabrisas a la señora? Doctora, ella no tiene cómo comprobarmelo. Yo no sé si ella tenía el parabrisas roto. ¿Existe la posibilidad de que levantaste una piedra y le rompiste el parabrisas? ¿Pudiera ser? Bueno, puede ser. Pero no hay prueba. No hay prueba. Nada me garantiza que ella tenía el parabrisas roto, ella ha partido. Perfecto. Una persona, doctora, que simplemente se hace llamar jefe, que es una imagen de una empresa, para mí no representa una imagen fuerte. Yo entiendo. Esa parte yo la sé concluir. Gracias por tu testimonio. Invítame, por favor, al mayor fuente que pase a la sala, y Antonia López, nuestra educadora sexual. Señorita, ¿usted no tenía seguro automovilístico que le cubría el...? Sí, doctora, pero mi seguro es un seguro básico. ¿No le cubren el arreglo del parabrisas? Lamentablemente no. Ah, ok, perfecto. Vamos a hablar primero de eso, mayor fuente. Bueno, yo he estado en la carretera manejando y me han sido saltado piedras en el parabrisas, felizmente no me lo han roto, pero me han saltado piedras, hay camiones que se les suelta una piedra atrás, a veces no vienen cubiertos. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en una situación como esa? Esos son accidentes, pero son muy difíciles comprobar qué carro fue, que la piedecita se le salió. Algo ocurre normalmente en los camiones, como usted dijo, que no tienen la tapa puesta, secan la piedecita, entonces sí se puede comprobar en la escena que ese camión, la evidencia, y sí pueden multar al chofer de ese camión, pero un incidente como este es muy difícil uno saber qué carro fue, si tenía el parabrisas ya roto desde antes, se documenta, pero en muchos de estos casos no se puede encontrar culpabilidad de ningún chofer porque no se sabe. Perfecto, muy bien. Ahora hablemos de la teoría de que los hombres que tienen el pene pequeño usan camionetas grandes. Doctora, es una teoría que mucha gente se la toma a broma, pero sí que podemos ver un carro como una proyección del hombre, el carro nos da, o de la mujer, pero nos puede dar, dependiendo de la marca, pues cierta posición social, cierta prestigio, por eso compramos unas marcas y no otras, y a veces sí que tiene que ver o podemos enfocarlo desde el punto de que carro grande es símbolo de control. Yo tengo control sobre esto que es muy grande y mi pene pues a veces no. Ok. Decisión del caso. Debiste haber llamado a la policía antes de ponerte a discutir con ellos, antes de ponerte a revelar cosas que se te habían dicho a ti en privado. Esto no es de confidencialidad, no es que tú seas médico ni sacerdote ni tengas la obligación de guardarle confidencialidad. Esto significa simplemente de mantener un ambiente de trabajo bueno. Pero yo me estaba tratando de respeto también. Y ella era tu empleada, a mí me parece que el ejemplo lo tienes que poner tú. Y como tú no tienes prueba de que fue ella la que regó esa foto por internet tuya que ni se parece a ti, si tú te das por desentendida nadie le hubiera prestado atención. A mí lo que me parece es que el despido de ella sí fue injustificado. Y por ende... No puedo confiar en ella. Bueno, pues entonces le pagan la suma de 20 mil dólares en 30 días y caso cerrado. Gracias. ¡Edi!